y bueno 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 un beso a todos a ver cómo estáis estoy aquí riéndome con el humor que queda con algunas de mis amigos mis amigas que vamos a terminar como mac max no pero la estas modernas no todos para encontrar la gasolina todos aquí vestido de entre performance vintage en diablos de las del desierto esto es la hostia que os digo bueno quiero hacer muchas cosas lo primero que estos días he hecho estos mensajes un poco tristes pero porque porque es muy fuerte rojo arriba porque la verdad que es todo una locura bueno y que sepáis que tengo una vida que estaba muy malita pero que se recupere y estoy muy triste por esos dos últimos vídeos han sido bastante de rabia y bueno seguramente pedro pedrete seguramente me vea semanas puras por la mañana seguramente lo sabrás también que estuve este desde febrero del año pasado en la una haciendo este programa las mañanas con María Casado con Fernando Timón y Gonzalo Menéndez bueno me renovaste este contrato iba todo fenomenal encima de ambos audiencia cuando iba a ir bastante mal en división española y al final me mandasteis a la puñetera calle con 27 perros con un contrato en vigor hasta diciembre sin motivo alguno sin ninguna explicación y como pagabais a 90 días una locura no me entraban clientes tuve que poder ir un adelanto al banco ese adelanto ahora hay que pagarlo ahora es una gran putada porque hay que pagar la casa que hay que pagar el pienso estoy estamos aquí caninos y pues tenemos que acoplarlos a lo que toca y vamos a hacer clases por skype de la mejor etnología de perros del mundo así que todo el mundo ya sabéis que donde lo podéis encontrar ahora lo decimos que haremos un patrion para que podáis apoyar y podamos seguir adelante lo que importante que importante es que lo sepas que lo sepa todo el mundo en televisión española tanto animalista amor por los animales y el único programa que había fantástico que por lo menos dábamos el mensaje increíble si quieres a tu perro no lo abandones y me mandáis a la puñetera calle con un contrato en vigor hasta diciembre y haré otro hablando bien 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 con lo de malas pulgas que se siguen multiforrando a mi costa porque me han engañado me han tomado el puto pelo y llevan cinco años poniéndole fines de semana en cuatro y en vimat y yo no me llevo un puto duro cuando muchos abogados me han dicho que tengo derecho a una remuneración equitativa y evidentemente se están lucrando de la hostia y aquí los perros claramente tienen que comer y lo vivo de las clases a ver si podemos un poquito de amor también y repito que es un frivante ver como los animales están resurgiendo de las tinieblas eso eso me da me da alegría yo creo que no sean males lo bendito sea y ahora os voy a poner imágenes por aquí de los animales que están disfrutando de que el ser humano pues esté quieto para y nada bueno hay que seguir hay que estar con mucha fuerza y haciendo deporte comiendo a lo mejor posible para que el virus para bloquearlo tenemos que estar quietos completamente un par de meses no es mucho un mes y medio o dos ya sé que es muy estresante pero tienes que hacer un esfuerzo psicológico y si os pueden seguir de consuelo yo llevo aquí mucho tiempo encerrado porque yo necesito que quede alguien aquí siempre para yo poder salir los perros no se quedan solos y bueno pues a veces está complicado encontrar gente que tenga muchas ganas ya lo sabéis ya os imagináis lo que os quiero muchísima gente me está queriendo ayudar económicamente enviándome sacos de pienso muchísima gracia de corazón porque me queda un saco casi abierto y es una putada no se puede salir de aquí y estoy en cultura ahora mismo pues claro tenía un montón de clases y de masterclass y de algunos contratos en la mesa para hacer el masterclass importantes en un patrocinador que alguna marca que estaba interesado y claro nos hemos quedado bien jodidos pero bueno es lo que hago gracias por el apoyo y muchísima gracia de corazón así que bueno hay que seguir luchando con mucha alegría y mucha psicología y bueno ya sabéis que vamos a empezar a hacer skype vale clases en grupo clases individuales como queráis vale para poder echaros una mano con vuestros perros y sobre todo también pues para para dar mucho ánimo y también os haré vídeos de cómo hay que utilizar bien la correa vale pero bueno por eso os pido que me apoyéis muchísimo aquí en el canal que paséis a todo el mundo por whatsapp el canal y a ver si crecemos pues bueno es muy difícil cobrar por por youtube que tienen muchísimos suscriptores muchísimo por eso os pido el apoyo el instagram también bueno vamos a hacer en clases de skype en grupo porque haremos un patreon entonces bueno ya sabéis que vamos a hacer ya lo he dicho ayer por el facebook vamos a hacer clases personalizadas clases de grupo por skype y muy contento porque mi sueño es poder enseñar al mundo la verdadera etología de campo la verdadera etología de los perros la realidad de los perros el pedro señor el pedro el pedro para que se está montando machucar la cosa bien tiempo un poquito no sé no quiero indicar pero nos ha pillado el torito así que es una putada está muy triste por ello porque ellos tenían el poder y en febrero no lo sabían así que no sé que resuelvan esta situación pero esto va para largo así que mucha paciencia hacer mucho deporte comer lo mejor posible y estudiar aprovechar para ser para culturizar mucho cultivar la mente cultivar el cuerpo es el mejor consejo mucho feedback y bueno mucho feedback bueno con vuestras familias con vuestros niños ahora aprovechar en casa estáis a salvo en casa aprovechar para estar en vuestras familias no disfrutáis y por lo menos que esto sirva para algo positivo ya sé que es difícil yo tengo un sitio muy grande pero también estoy solo no estoy solo pero bueno con los perros pero también te apetece hablar con seres humanos con los perros no hablas con los perros cuiles tengo miedo bueno que un besito grande para todo el mundo mucha fuerza mucho valor psicológico mental y lo que os puedo decir es que bueno quien quiera desahogarse también psicológicamente ya sabéis que me encanta la psicología me encanta el psicoanálisis la observación estoy aquí para ayudaros y bueno ya sabéis que hay tres facebook el del centro de psicología canina el oficial borja capón y el de borja borja capón y dos borjas que ahí es donde estoy haciendo los directos con mucho humor con un chiste con broma con lágrima con profundizando de la vida aprendiendo mucho sobre los perros dando unas clases de etología increíbles y bueno para finalizar dar las gracias a toda la gente que me está siguiendo y bueno para mí es muy importante que soy muy pesado pero apoyarme en el canal tienes que pasarlo por el whatsapp a todo el mundo a hacerlo viral hacerlo viral madre de mi vida bueno parece que están cerca todos los medicamentos o dios quiera dios quiera dios quiera y que todo el mundo pueda salir de esto y bueno que se os quiere mucho un beso todo un abrazo a todos un abrazo un besazo a todo el mundo que vamos a hacer lo que hay que decir ahora no se puede no se puede abrazar no entonces lo haremos cibernético y bueno todas esta banda de sociópatas y psicópatas hijos de la grandísima que les suda a los cojones el otro día mi amigo ronny bigud suscribiros al canal de cico cico psiquis de ronny que os puede ayudar muchísimo es un crack bueno que ya sabéis que acordaros bien que vamos a hacer es clases de skype se puede hacer particular o se puede hacer en grupo vale entonces bueno os ponéis contacto conmigo en la web www.sportegapoli.com o por el facebook ya sabéis que hay que estar todos en familia todos a una y que sepáis este mensaje de una cosita tan pequeña una cosita que ni podemos ver nos dice que es un punto global aquí no se escapa nadie pero bueno esperemos que se solucione pronto y tener paciencia porque esto va para largo aprovechar para estudiar para hacer deporte para dar cariño a los que tenéis cerca si podéis abrazarlos abrazarles todos los días con mucha tranquilidad mucho psicoanálisis y por favor darle al coco darle al coco iremos haciendo vídeos porque hay muchísimas cosas que decir y que hablar y que contar venga nos vemos prontito un beso a todo el mundo vámonos rojo aquí dice ahora estoy al sol ahora ya no me muevo y los animales pueden respirar para mí eso de verdad no os imagináis la sensación que me da cuando lo pienso parece una película la película se hizo realidad el mundo nos estaba avisando y el zorro volador ha sido el mensajero chau chau